Hasta la última décima de segundo no se decidió el partido. Lo intentaba Sergio Rodríguez desde su campo, pero el balón no entró después de un choque larguísimo, muy muy igualado, que acabó con victoria del Panathinaikos por solo un punto. 7-3, 7-4 para los griegos, que aún así, y después de la victoria del CSKA, deja al Real Madrid clasificado para cuartos de final y dependiendo de sí mismo para ser primero de grupo. Los últimos segundos fueron claves para el resultado final. Muchas faltas de los griegos, de la que alguna los árbitros pudieron señalar antideportiva, pero no fue así y desde el tiro libre se decidió el partido con fallos de uno y otro equipo, que pudieron decantar la balanza para uno u otro lado, y la moneda cayó para el lado visitante. Eso después de los dos igualadísimos primeros cuartos, pocos puntos y poco acierto por parte de uno y otro equipo que defendían su ventaja, primero el Real Madrid y después el Panathinaikos. Y para muestra, esta no llegó el primer triple del conjunto de laso hasta el principio del tercer cuarto. Una de las claves, puesto que más allá de la línea de 6'75 es donde los madridistas ganan muchos partidos. Salió de las manos de Llull y a partir de ahí el equipo se creció y consiguió ventajas de hasta siete puntos que el Panathinaikos redujo gracias a dos triples consecutivos. El impulso que necesitaron los griegos para volverse a crecer y seguir dando guerra hasta el final. Fue entonces cuando Felipe, a falta de 5'50 para la conclusión, atrapaba su rebote número mil en Euroliga. Y en la siguiente jugada anotaba para dar un poco de respiro a los suyos, una muestra más del compromiso del capitán. También el de Mirotic, que con 19 de valoración y 17 puntos y tres rebotes, fue el más destacado de los madridistas. Y con 69'71 se llegó a los segundos finales. Sarsaris y Llull fallaban desde el tiro libre en una y otra canasta y Mirotic recortaba la distancia en su turno para poner el 7'374. Entonces Diamantidis era objeto de falta y erraba en sus dos lanzamientos. Sin tiempo para más, el Real Madrid se la jugaba desde muy muy lejos, ya por urgencia, y el balón no entraba. Lo positivo, la actitud del equipo y también la clasificación. El próximo jueves los de Lasso visitarán al CSK para tratar de acabar lo más arriba posible.